No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario Cuando ves tu niño, bueno, con un rifle en la mano La escuela no nos gustó, ni el trabajo de oficina El intento ya aburrió, tenemos adrenalina, los niños como canción La montaña patrocina Los ninis andan muy fuertes Patrullando Culiacán Son puros plebes de veinte que se matan por Iván Van abriendo los caminos, son puros de alemana Aquí hay más cuernos de chío, y el chiste va a rezar Cuando los ninis se mueven No es para felicitar Dormimos con la pecera y el cuernito por un lado El departamento de quejas hace rato Los cerramos, atacamos como hormigas Y los hacemos pedazos ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Saludcita de la buena TV! ¡Ánimo viejo! ¡Soy compa Jorge! ¡Ánimo chino! ¡Ánimo compa Rafa! Tenemos pinta de fresa La verdad que no lo creo Si no ven con la cerveza, el patro brinda con el mayor Tenemos los aparatos, tenemos un presupuesto Cuantos somos, somos varios Somos los que debemos y son los que respetamos Y si no vamos por ellos Me cuadro con los menores Con los hijos del señor ¿Cómo están mis chavalones? Todo tranquilo patrón Saludan con la mirada Cuando llevan mucha prisa Son gente muy educada Que ninguno los domina No se olvida de la raza Ni menos de quién los cuida La empresa tiró la orden El cabo les dijo serio Este resto palazón Si me hay en el veinte los veo Los detalles por el radio Les explico en el camino Deben andar con cuidado El Iván ha sido avisosa De que nunca vayamos Somos como un reloj suizo Unos con la barba larga Otros andan rasurados Completón y Montana Se les mira a los chavalos Representan a la empresa Los ninis son de cuidado